Guanajuato Guanajuato es un estado central de México conocido como la cuna de la independencia del país. La antigua ciudad minera, también es famosa por sus calles empinadas con adoquines y bordeadas de arquitectura colonial y pintorescas plazas con jardines. Como parte del Festival del Día de Muertos en Guanajuato, durante una semana, la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre, se llevan a cabo una serie de espectáculos culturales relacionados con el Día de Muertos. Una ofrenda monumental en la escarinata de la Universidad de Guanajuato, concursos de ofrendas por toda la ciudad, concursos de mascotas disfrazadas, presentaciones teatrales, desfiles, concursos de catrines, etc. Pero hay uno en particular que lleva por nombre El Tapete de la Muerte. El Tapete de la Muerte es una tradición que nace como iniciativa de la Asociación Civil Manos Unidas de Guanajuato para venerar el culto a los muertos de una manera artística, efímera y colorida. Como solo los mexicanos sabemos hacerlo. Este evento se ha convertido en un atractivo turístico, pues en cada edición escuchamos personas que vienen de otros estados y países a conocer esta muestra de arte efímero. Las banquetas de la calle Luis González Obregón se abarrotan de espectadores locales y extranjeros para ser testigos de estas grandiosas obras. Desde el 2018, como parte del evento, La Muerte llega a las 10 de la noche a recorrer los tapetes con un séquito que la escolta en su regreso al Mictlán. Esta muestra de arte efímero ha contado con la presencia de países invitados como Guatemala, El Salvador, Japón, así como los estados de Baja California, Michoacán, Hidalgo y Tlaxcala. Además de la participación virtual de equipos de España, Colombia, Brasil, Paraguay y Portugal. Guanajuato está lleno de caminos, túneles, callejones y pasadizos secretos. Y es que en esta urbe, cada esquina tiene una leyenda y una multitud de arterias empedradas plagadas de bifurcaciones y misteriosos recovecos que se hicieron en otro momento de la historia. Estos caminos inadvertidos, que casi siempre están debajo de nuestros pies, hacen que la ciudad sea perfecta para perderse y entender una parte esencial de lo que es México. No cabe duda que Guanajuato se hizo para caminar, para recorrer sus estrechas calles, para entrar en sus callejones y conocer sus monumentos y edificios emblemáticos. También se hizo para que las personas puedan perderse en su enorme laberinto colonial, un conjunto de caminos sinuosos que existen gracias a la red de túneles que yacen en su interior. Hace algunos siglos, el cauce del río Guanajuato pasaba por debajo de la ciudad, lo que propiciaba que durante épocas de lluvias, las vías sufrieran constantes inundaciones. Para evitar esto, surgieron los primeros canales de agua, un conjunto de adecuaciones arquitectónicas que con el paso del tiempo, se transformarían en ocho kilómetros de túneles y calles profundas. Una red subterránea que actualmente es la más grande del mundo. Cada pasadizo tiene su propia historia e incluso un nombre propio. Entre los más conocidos están los túneles El Pípila, El Minero, La Galereña, así como la calle El Padre Belausarán. Sin embargo, todo empezó en 1823 con El Cuajín, que fue el primer canal de desagüe de la ciudad, ya que iba de la Hacienda San Agustín, ahora el Mercado Embajadoras, hasta la Presa de los Pozuelos. Como parte del Festival del Día de Muertos en Guanajuato, uno de estos túneles se cierra para convertirlo en un andador cultural y gastronómico para los visitantes. Aquí podemos encontrar comida, representaciones tradicionales de altares del Día de Muertos, tapetes hechos con acerrino y flores, y artistas trabajando en sus obras. Esto sin contar con la maravillosa experiencia de poder transitar caminando estos túneles. Cabe recalcar que una rama de estos túneles se transforma en el túnel del terror, donde si eres lo suficientemente osado, podrás pasar con tus amigos o familia a recorrer oscuros pasadizos llenos de artistas disfrazados con la finalidad de hacer que tu adrenalina llegue al tope. Los túneles de Guanajuato, explicado por un experto en un corto documental realizado por la Universidad de Guanajuato, el ingeniero Stanislao Zárate Lujano, especialista en minas y catedrático en esta institución, lleva de la mano a los espectadores por la historia de la capital guanajuatense y de la evolución y proceso de construcción de estas obras ingenieriles a lo largo de los años. Sin duda todo ha cambiado y en el presente estos sorprendentes túneles de cantera y piedra de estilo colonial ya no contienen agua, solo automóviles y una gran cantidad de caminantes que circulan de aquí para allá. No obstante, las leyendas que se crearon a partir de estos espacios siguen vivas y explican de una manera espectacular la importancia del subsuelo en Guanajuato y por qué son uno de los sitios más visitados del país. Una de las historias más populares es que en estas calles subterráneas se escuchan los lamentos de la Llorona. Asimismo, otros locales aseguran que tras las campanadas de las 2 de la mañana aparecen dos monjes franciscanos en busca de las ruinas de su monasterio. Guanajuato es un estado maravilloso por donde se le busque, pero su ciudad capital tiene una magia y un encanto incomparables. Visitarlo en cualquier época del año siempre trae algo nuevo y por más que se visite una y otra y otra vez, uno no se cansa de recorrer sus túneles, de ir a sus callejoneadas, de compartir con cientos de personas a la vez representaciones culturales en el Festival Internacional Cervantino. En fin, Guanajuato siempre tiene algo para todos. Aquí mismo en el canal podrán encontrar otro video de Guanajuato hace algunos meses. Gracias. 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 Como es costumbre, les pedimos que si les gustó este video le den like, se suscriban y lo compartan y por favor no dejen de acompañarnos dentro de unos cuantos días a una aventura más en esta su ventana de viajes. Gracias. Gracias.